Y hoy en día cumpliendo 40, la calidad va y despega las dudas, llena tus sueños en la distancia, con programas de mucha prestancia, los de opinión siempre tan serios, novelas que son para recordar, y es un mundo lleno de sueños, que alegre está tu canal. Para quienes conviven con lo mejor de la naturaleza, combinamos en un cereal, arroz, maíz, avena, miel, frutas o chocolate. Todo el sabor de la naturaleza, cuídala, musli y chocomusli de Kellogg's, disfruta lo natural. Gran Fichero del Motor, la colección más completa sobre el mundo del motor, carros de competencia, modelos históricos, fuera de serie, series ilimitadas, motos y gran serie. Gran Fichero del Motor, 45 entregas semanales, colecciónela usted también. Por solo Bolívares 195, desde la primera hasta la cuarta entrega, además del fichero. Gran Fichero del Motor, la televisión, cumpliendo cuarenta años. Señoras y señores periodistas, su atención por favor. La gran noticia. Kleenex Hogies Etapas está mejor que nunca. Con nuevas barreras protectoras impermeables, más altas. Para que no se salga nada, nos mantiene a sequitos. Y sus nuevas cintas adhesivas reforzadas, aguantan todas las revisaditas. Kleenex Hogies Etapas, el pañal delgado que crece con su bebé, ahora mejor que nunca. Hace tres millones de años, surgió una de las regiones más impenetrables del mundo. Este viernes, a las siete de la noche, inicia una aventura hacia un lugar donde se unieron formas de vida que dieron origen a un paraíso llamado Darien, Tierra del Encuentro, Expedición, imagen de Venezuela en el mundo. Por la televisión, siempre pensando en usted. Historia y vanguardia. Así comenzó la historia. Noviembre de 1953. Luces, escenarios, personajes, directores y técnicos dieron inicio al acontecimiento que marcaría la historia. La señal de Radio Caracas Televisión en todos los hogares. Y hoy, a cuarenta años de aquel vibrante momento, seguimos a la vanguardia. Con el talento, el profesionalismo, constancia y mística de trabajo de todo nuestro personal. Radio Caracas, la televisión. Primer lugar en dramático. Información y opinión. Fílmicos, series, variedades, infantiles, deportes. Radio Caracas Televisión. Ayer, hoy y siempre, en el corazón de todos los venezolanos. Radio Caracas Televisión. Cuarenta años. Historia y vanguardia. Radio Caracas Televisión. Cumpliendo cuarenta años. Esto formó parte de usted. Desde Quinchacha, en Zaire, Radio Caracas Televisión transmitió, en vivo, en directo, para todo el país, el gran combate entre Muhammad Ali y Jock Furman, que significó reconquistar la corona para ese gran ídolo de todos los tiempos como lo ha sido Muhammad Ali, Cassius Clay. Esa noche, para sorpresa de muchos, derrotó a Jock Furman y sobre el ring reconquistó la corona que antes había perdido por una decisión en un escritorio. Porque el éxito no se improvisa. Uniendo un país, uniendo un país, somos la televisión, orgullosos de lo nuestro. Lunes a sábado a la una de la tarde, difícil es encontrar el verdadero amor. Oscuro, se tornan los caminos que conducen a él. Pero mientras existan deseos, siempre se querrá luchar por vivir una dulce ilusión. Érase una vez un sueño. Y usted, siente la diferencia. Historia y vanguardia. Void Flight. Cada vez que pises, se encenderán las luces. Void Flight. Exclusivo de Tiendas Rex. En su reencuentro más esperado, para usted que es un triunfador. Ricardo Montaner. En su reencuentro más esperado, para usted que es un triunfador. Ricardo Montaner, en concierto. Este martes desde las 7 de la noche, por el canal que sí cumple. La televisión, no puede ganar. Historia y vanguardia. Florentina, Florentina, es la banca de mi mamá. Florentina, Florentina, por acá pasó mamá. Esa es mi mamá. Así comenzó la historia. Noviembre de 1953. Luces, escenarios, personajes, directores y técnicos, dieron inicio al acontecimiento que marcaría la historia. La señal de Radio Caracas Televisión, en todos los hogares. Y hoy, a 40 años de aquel vibrante momento, seguimos a la vanguardia. Con el talento, el profesionalismo, constancia y mística de trabajo de todo nuestro personal. Radio Caracas, la televisión. Primer lugar en gramáticos, información y opinión, filmicos, series, variedades, infantiles, deportes. Radio Caracas Televisión. Ayer, hoy y siempre, en el corazón de todos los venezolanos. Radio Caracas Televisión. 40 años, historia y vanguardia. La televisión, cumpliendo 40 años. Esto, formó parte de usted. El campeonato mundial de fútbol que se transmitió para Venezuela, lo transmitió Radio Caracas Televisión. Fue México 70. En aquella ocasión, Brasil obtuvo el título de 3 campeones del mundo, obteniendo a perpetuidad a la Copa Yule Arrimé. Brasil logró la hazaña, llevado de la mano de su máxima estrella, Epson Garante, tu nacimiento, el Rey Pelé. Porque el éxito no se improvisa. Todo cierto, somos la televisión, orgullosos de nuestro.